Padre Eterno, hoy quiero agradecerte por lo bondadoso y amoroso que eres con nosotros, al permitirnos disfrutar de las maravillas de tu creación. Desde el momento que despertamos hasta el momento de descansar, tú siempre estás a mi lado, Señor, y me das la fortaleza que necesito para afrontar los retos del día con un corazón misericordioso y lleno de bondad. Un día más, Padre, te quiero pedir por mis hermanos de oración con quienes comparto este amor sin fin por ti y que con fe unen sus plegarias para rendirte pleitesía. Por favor, Padre, llena nuestra alma de la alegría de vivir y ayúdanos a compartirla con el resto de la humanidad que hoy te necesita más que nunca. Confiamos plenamente en ti, Padre, para que todo el sufrimiento y el dolor actual se terminen, y aquellos que han perdido la fe en ti y la esperanza la recuperen de la mano de Jesucristo. Por medio del amor que nos tiene, te elevamos nuestra petición y te agradecemos, nos entiendas. Amén. Brazo poderoso de mi Jesús, ante ti vengo con toda la fe de mi alma a buscar tu consuelo en mi difícil situación. No me desampares, Jesús mío, que las puertas que se han de abrir en mi camino sea tu brazo poderoso el que me las abra para darme la tranquilidad que tanto ansío. Amén. 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 Amén.